Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos una invitada especial y vamos a hacer un programa especial porque no la van a poder ver. Se toman muy en serio el anonimato y ustedes la van a poder ver un poco de espaldas, un perfil de ella, pero la van a escuchar muy bien. Y le damos la bienvenida a Elite. ¿Cómo estás, Eli? Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Curioso cómo lo vamos a hacer ahora, pero muchas gracias por estar con nosotros. Nada más van a tener que escuchar mi voz. Muchas gracias. Se van a conformar con la voz, pero muy bien informada. Gracias. Y pues empezamos, si quieres, de una vez agradecer a los amigos que nos acompañan desde Facebook, después por Spotify, después por Vida Televisión. Muchos saludos también a una cadena que conozco, no sé, desde hace 15 años que también colaborábamos ahí, por radio también. Así que gracias a todos. Y Eli, entonces empezamos un poco por lo que presentamos hoy, una organización llamada Alon. Alanon. 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 Y Alanon, según entiendo. A ver, explícanos esto. O explícanos precisamente el nombre y la organización a la que perteneces. Sí, bueno. Yo pertenezco, soy miembro de los grupos de familia Alanon, por tener familiares enfermos de alcoholismo. Y pues agradezco mucho el espacio que nos están otorgando. Pertenecemos, es una hermandad mundial, pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Alanon, AC. Sí, bueno, pues te comentaba, Carlos, que es una organización mundial. Estamos en todo el mundo, somos grupos de autoayuda. Para quienes, para los familiares, amigos, incluso hasta vecinos de personas alcohólicas. Sabemos que el alcoholismo ha causado un gran impacto a nivel social, aunque, bueno, está socialmente permitido. Sabemos que causa estragos en la persona que consume el alcohol y en los familiares también. No es nada más la persona que bebe, somos los familiares también los que nos vemos afectados. Entonces, pues, en el año, voy a hablar un poquitito de historia, en el año de 1935, si mal no me equivoco, surge Alcohólicos Anónimos. No tengo mucho conocimiento yo de Alcohólicos Anónimos porque, bueno, nos enfocamos a lo que es Alanon, que somos los familiares de los alcohólicos. Pero, bueno, surge en ese año y de ahí se ve la necesidad, las esposas de dos cofundadores de Alcohólicos Anónimos, ven la necesidad de buscar ayuda también para la familia. Vieron que sus mentes, sus comportamientos se veían, pues, afectadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge rencor, surge resentimiento por el familiar, por el ser amado, porque aunque sea una persona que uno ama, pues, ahí queda como que el recuerdo de lo que hizo, de lo que está haciendo o de lo que va a hacer. Porque luego somos tendidos también a imaginar lo que va a ocurrir. Entonces, estas esposas de los dos cofundadores de Alcohólicos Anónimos buscan ayuda para ellas mismas porque veían que ellos, a raíz de que iniciaron su programa de 12 pasos de recuperación, pues, taparon la botella, dejaron de beber, se mantuvieron abstemios, sobrios, y se sentían, pues, físicamente muy bien. Ellos hacían sus juntas, sus reuniones, se juntaban, perdón, varias personas, hablaban entre sí de lo que era su problema de alcoholismo, y descubrieron que se mantenían sin beber en ese rato, en ese momento que estaban en charla. De qué, a qué se refiere esa charla, pues, ellos le llaman catarsis, es hablar como de lo que ellos han vivido, bajo los efectos del alcohol. Entonces, ahí las esposas se dan cuenta que, pues, ellas también necesitan a cierta ayuda para sentirse también bien, porque emocionalmente nos afectamos también los familiares de los alcohólicos. Te decía ahorita, por todas las emociones por ahí encontradas, ¿no? Entonces, ellas buscan la manera de, pues, de también llevar un programa. De hecho, por eso se llama Al-Anon, son las siglas de alcohólicos anónimos. Al es alcohólicos, las dos primeras letras de alcohólicos. Anon se toma de anónimos, entonces ahí se hace como, se recorta un poquito la palabra. Y entonces es muy importante aclarar que no son alcohólicos anónimos. Al-Anon no es alcohólicos anónimos, es una entidad completamente separada. Y es para atender a los familiares de las personas que padecen de alcoholismo. Sí. Y entonces, nada más para tener la historia completa, Al-Anon surge, nos dice, en 1935, ya bastante tiempo. Aproximadamente. Y Al-Anon, ¿en qué año surge? Al-Anon surge en 1951. Como que 15, 16 años después, digamos. Sí. Y igual también se hizo a manera de, pues, de ensayo, ver si daba resultado. Y en muy poco tiempo iniciaron dos mujeres, dos señoras, y se dieron cuenta, pues, que había muchísimas, pues, muchas preguntas. Había mucha gente que llegaba a buscarlas, a decirles que sí, que eran los grupos de Al-Anon, que sí, que estaban haciendo. Oye, a manera de contexto también, para que tengamos un referente histórico, digamos, 1935 es antes de la Segunda Guerra Mundial. Después se viene la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, las personas que iban a guerra regresaban con ciertos problemas emocionales. Emocionales. Y quizá recurrían al alcohol, no lo sé. Y entonces, con ello, también las familias lo padecían, como bien dices. Así es. En 1951, cuando surge Al-Anon, le estaban como que en ese gran problema, digamos, ¿no? Sí. A mí, en la manera de contexto, porque en este programa nos gusta dar contextos sociales, pensemos en México, por ejemplo. Ahorita nos dices, a ver si tienes el dato de cuándo llegan a México, esta organización. México era, antes de los 40, especialmente, era propiamente rural, también para que imaginemos la sociedad mexicana en esos años. Y, a partir de terminar la Segunda Guerra Mundial, empieza la urbanización, la industrialización de México y también los posibles problemas emocionales que esto implicaba. Y, desde luego, organizaciones como la que representas vienen a ser muy importantes, entonces, para trabajar todo el aspecto emocional. Fíjate que yo, te voy a ser honesto, no conocía de la organización de Al-Anon y conozco muy poco, en realidad, de qué sucede con Alcohólicos Anónimos. Y, bueno, entonces, te agradecemos para que nos expliques muy bien de qué se trata esto. Pero, de entrada, parece importante, es una importancia que estemos trabajando las emociones de las personas, porque a la fecha, tantos años después, seguimos con serios problemas emocionales. Hoy en día, seguimos con problemas de suicidios. Y, no sé si aquí te has enfrentado con ello, entonces, a que lleguemos a momentos de depresión, de problemas que incluso nos orillan a pensar en el suicidio. Y, si en todo caso, ustedes pueden llegar a estar atendiendo ello, o cómo es que están trabajando con las familias. Porque hay que insistir que se enfocan a las familias. Aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes detectan a una persona de Alcohólicos Anónimos y se acercan a las familias? ¿O son las familias las que se acercan a ustedes? A ver, pláticanos. Pues, tratamos de darle difusión, difusión pública a nuestro programa. Ya sea que nosotros nos acerquemos cuando nos invitan a los aniversarios de Alcohólicos Anónimos. Ellos hacen sus celebraciones si cumplió años, por ejemplo, su grupo, o cumplió años algún miembro de mantenerse sobrio. Entonces, cuando le hacen la invitación a los miembros de Al-Anón, que generalmente somos, la mayoría somos mujeres. Sí, también Al-Anón es para hombres, pero ahorita estamos como que muchísimas más mujeres que hombres. Entonces, cuando nos invitan, híjole, no nos invitan dos veces, acudimos así corriendo, llevamos nuestros directorios para que sepan dónde están ubicados los grupos. Hay varios grupos ahí en el centro. Ahorita aquí en La Piedad son cinco grupos, los que están de Al-Anón y uno de Al-Latín. Ahorita, más adelante te puedo comentar que es Al-Latín también. Entonces, cuando nos invitan, vamos y vamos así preparadas. Llevamos directorios, llevamos folletos, llevamos información para cualquier pregunta que nos hagan, estar así súper listas para invitarlas a nuestros grupos, el grupo que más les dé más cercanía o los horarios que mejor les acomoden. Tenemos diferentes horarios. Ahora sí que no pueden decir, híjole, es que yo trabajo y no puedo porque es en la mañana. Ah, es que también tenemos en la tarde. Ay, pero es que yo trabajo en la mañana y en la tarde. Ay, es que también tenemos un grupo que sesiona en las noches. Entonces, tratamos de estar a las necesidades de toda la gente para que se acerquen. Tratamos de hacer difusión pública en la radio, en la televisión. Ahorita, pues, con la ventaja que tenemos con las redes sociales, con ciertas medidas como ahorita el no aparecer en pantalla por el anonimato que manejamos. Este, pero tratamos de estar donde se puede para que nos, para que nos conozcan. Ahorita me comentabas, Carlos, que no, pues, que no lo, no lo conoces, no conocías el programa. Y, pues, eso me da un, un compromiso para seguir difundiendo el mensaje de, de este maravilloso programa que de veras cambia vidas. Entonces, sí, a veces llegan personas que se acercan, por ejemplo, algún profesional puede ser algún psicólogo, psicóloga, un médico, porque a veces vamos a los centros de salud, al seguro social, a muchas cosas de profesionales para llevar folletos, dejar por ahí, este, nuestra información. Y, pues, nosotros ahí estamos en tiempo y forma para, para recibir a las personas que, que llegan. Oye, platicaste varias cosas que me llevan atención, pero hay dos que resaltas. Una, que alanol, alanol, es distinto a alatín. Y alatín termina con la palabra T-E-E-E-E-N. Sí, lo que pasa es que tiene, al final tiene un poquito la palabra atín, que es como joven en inglés. Ajá. Y como fue un programa que nació en Estados Unidos, alatín, este, pues, ahí se quedó como que con el nombre de, de, de joven en inglés. Ajá. Pero al principio son las mismas siglas de alanol, al, nada más, al, atín, ¿sí? Y la otra cosa que me llama la atención es que me dices que son más mujeres las que participan. Así es. Que no me deja de llamar la atención. Ajá. Y es entonces porque quienes más padecen los problemas emocionales de, de la familia o dentro de la familia son mujeres. Eh, yo te lo puedo decir de manera personal que, bueno, por mi experiencia, somos las que recibimos el impacto directo. Cuando soy madre de un alcohólico, cuando soy hija de un alcohólico, cuando soy esposa de un alcohólico, hermana de un alcohólico, siento, te digo yo de manera personal, que como que recibimos el impacto primero. Y al momento de relacionarme, involucrarme con los estragos, con los problemas del alcoholismo, lo llevo a mis familiares más pequeños, a latín. A latín es para jóvenes de 12 a 20 años. 12 a 20 años. Sí. Entonces, ¿quién son ellos? Pues pueden ser mis hermanos menores, pueden ser mis hijos. Ajá. Entonces, la familia, la familia se afecta completa. Es que es un asunto familiar. Si queremos salir de un problema de alcoholismo o un problema emocional, tiene que ser toda la familia. Si, atacar el problema de manera integral, si no, no se puede. Y se me ocurre algo que además platiqué con una amiga antes del programa. También voy a guardar el anonimato de ella. Pero me dice cosas interesantes como que luego está una persona metida en Alcohólicos Anónimos, ingresada, por la mamá, por la pareja que lo ingresó. Pero luego son ellas mismas las que piden que salgan porque se conmueven, digamos, de la persona. Así es. Sin que necesariamente esté recuperada y también se vuelve un problema recurrente o no, de que recaen las personas por salir antes de tiempo o cómo es el proceso. Sí, bueno, híjole, es que el alcoholismo en sí es una enfermedad pues incurable. Es, aunque estén sobrios, aunque estén en sobriedad las personas que beben, pues siguen en la lucha. O sea, un alcohólico pues es, es alcohólico toda su vida. Aunque hay personas que, pues que llegan a tener 10, 20, 30, 40 años en sobriedad, pero es un alcohólico en recuperación. Entonces sí, sí hay recaídas, llega a haber recaídas en ellos y para eso está Lanón, para en el momento de esas recaídas, la familia, pues ya no reaccionar como reaccionamos la vez anterior, antes del programa. Porque a lo mejor antes pude haberle dicho, pero si ya llevabas tanto tiempo, mira nada más, ya volviste. Entonces ahí empiezan los reclamos, empieza el resentimiento y si no estoy preparada espiritualmente para reconocer y aceptar que estoy viviendo con una persona enferma, también yo como familiar del alcohólico recaigo en mis viejas conductas. Porque puede ser que esté tranquila, contenta, conforme cuando mi familiar esté en, en, en sobriedad, porque ya no bebe, porque ya no llega tarde, porque ya no hace falta el alimento en mi casa, por muchas razones. Todo se, pues se compone, se mejora cuando, cuando, sí, o sea, la situación de la familia mejora cuando el alcohólico deja de beber, de beber. Pero una vez que recae, porque pues pueden recaer algunas personas, pues somos seres humanos y, y somos débiles, ¿no? Recaen, pues también la familia recae. Oye, ¿en qué se apoyan ustedes? Ustedes como Alanol, Alanol, Alanón, Alanón, no lo estoy diciendo bien. Alanón, ¿verdad? Sí, está correcto, Alanón. ¿Ustedes en qué se están apoyando? Porque una es apoyarse en la familia misma para trabajar. ¿Cuál es su base material, digamos, para trabajar, su base emocional? Pues la familia misma, ese es un elemento importante. Sí. Pero ustedes no son una organización religiosa, por ejemplo. Y uno pensaría, bueno, es que se tienen que apoyar en la fe, en algo, y generalmente es la fe en Dios, por ejemplo, que las personas tienen, ¿no? Pero si no son una organización católica, ¿cuál es el otro fundamento, digamos, de valor o de valores, dentro de los valores que pueden ustedes apoyarse? Para decirle a la familia que se mantengan unidos, porque podría pensarse que ya estamos hartos de que este ya volvió a recaer. Mándalo al diablo. De hecho, una recomendación recurrente entre los amigos, las amistades, puede ser eso, ¿no? Pues, ¿qué tienes que estar aguantando? Y entonces mejor es cuando se pueden dar los rompimientos o se pueden sugerir los rompimientos. Pero ustedes, en principio, no buscan que haya un rompimiento de familias, sino que haya una integración familiar. Sí, definitivamente, Alan, no, no busca el separar familias, al contrario, al contrario, que si aún se puede salvar esa convivencia, esa unión familiar, pues, ¿qué mejor? Sabemos que ahorita hay un índice muy alto de divorcios y de separaciones o matrimonios que, pues, que no llegan a durar bastante tiempo, ¿verdad? Como nuestros antepasados por ahí, que duraban 50, 60 años casados, ¿no? O hasta más. Alan, su enfoque, su fin es ayudar a los familiares de los alcohólicos, ¿cómo? Nosotros tenemos herramientas, tenemos muchísimos instrumentos de dónde agarrarnos. Pero ahorita que comentas algo muy importante, que si no es una entidad religiosa o con algún fin religioso, entonces, ¿de dónde nos tomamos? Nosotros le llamamos a Dios, porque definitivamente está presente en nuestro programa, le llamamos nuestro poder superior. ¿Por qué mi poder superior? Porque es un poder superior al ser humano, en el Dios de tu entendimiento, el Dios en el que tú creas. ¿Por qué se lleva este término? Porque estamos dándole la bienvenida a cualquier persona, de cualquier creencia. Porque si me enfoco nada más en una sola religión, va a ser como que tú, que eres de otra religión, no puedes pasar. Porque aquí nada más es tal religión, ¿no? Entonces, aquí tenemos la libertad de recibir a cualquier persona. Y es bien bonito porque lleguen con la idea que lleguen, con la creencia que lleguen, incluso llegan personas enojadas con Dios. Porque no les cumplió lo que deseaban. ¿Por qué si Dios es el Todopoderoso no hace que cierta persona deje de beber? Pues sí, porque es difícil. Es una dependencia del cuerpo. Lo está pidiendo ya como otro tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que no entienden en su momento. Por el momento que les hablamos de que se puede creer en algo, que se debe de creer en algo. Como que ahí vuelve su fe a su creencia, al Dios de su entendimiento. Entonces, para no entrar ahí como que hablar en un Dios determinado, pues le llamamos Poder Superior. Entonces, hay un dicho interesante al respecto que habla de qué tan importante es el asunto de la fe. Dicen, quizá lo has escuchado, si se murió es culpa del doctor. Si sobrevivió es gracias a la Virgen. Y ahí habla del asunto de la fe, ¿no? Entonces, de repente salimos a la calle sin cuidarnos mucho. Por ejemplo, ahora, durante la emergencia sanitaria, decimos que te cuide la Virgen. Y uno es el que a veces tiene que cuidar con el cubrebocas, en fin, el gel, o sea, el gel. Y nos encomendamos a algo de lo que tenemos fe, digamos. Entonces, sí, me llama la atención que pudieran tener este referente de fe. Y ya nos dices que es el ser superior. Ser superior, poder superior, como cada quien lo quiera llamar. Evitamos, sí, mencionar, pues, un Dios en específico. Y, pues, obviamente, evitamos hablar de religión. En el programa únicamente se habla de lo que son las herramientas, los principios que tiene Al-Anon para la recuperación del familiar del alcohólico. Y evitamos otro tipo de temas. Incluso evitamos otro tipo de literatura. Sabemos que hay mucha literatura buenísima en la psicología, filosofía y demás. Pero nos enfocamos y nos acoplamos únicamente a las piezas de literatura de Al-Anon. Entonces, ¿tienen cuidado de elegir esas lecturas, como dices? Sí. ¿Ustedes, quién las elige? ¿Es un organismo, como dices, internacional? ¿Esa política viene desde Al-Anon Internacional o cómo se decide eso? Efectivamente, sí. En Estados Unidos se encuentran las oficinas de servicios mundiales y de ahí nos mandan piezas de literatura traducidas a español y traducidas a 130 idiomas. 130 países, 130 países y pues está en más de 34 idiomas. Entonces, pues se traduce y se envía a través de la oficina de servicios generales de cada país. Llegan la literatura a las oficinas y de ahí nos las envían a los grupos que estamos en todos los estados de la República. ¿Y esas lecturas cómo son? ¿Son libros, son folletos? Tenemos bastante material. Hay libros, hay folletos, hay separadores, hay carteles. Todo de lo que hable acerca de la recuperación dentro de Al-Anon. Todo en función de la recuperación. Así es. De recuperación en este caso de ustedes, de las familias. Sí. Y solo recuperación también es otra temática, digamos, porque estamos hablando de integración de las familias. Recuperar, siempre estamos con el término de recuperar, con el principio de recuperar, o ya llega un momento en que la familia está recuperada. Yo creo que es algo que nosotros lo manejamos solo por hoy, un día a día. De hecho, tenemos uno de nuestros doce lemas, son pequeñas frasecitas, pequeños axiomas, y uno de ellos es el solo por hoy, así se llama, solo por hoy. ¿Y cómo manejamos ese lema? Pues que solamente por hoy me voy a mantener serena, me voy a mantener tranquila, solo por hoy no voy a alterarme, solo por hoy no voy a reclamar, solo por hoy no me voy a alterar por cierta situación que a lo mejor sí lo requiere. Pero que voy a mantener la serenidad, y se lleva paulatinamente, paso a paso. Porque si digo, ya estoy bien, ya me siento bien, ya me voy, ya no voy a ir a la non, no, recaigo. ¿Cómo recaigo yo que no bebo? En mis emociones. Si yo estaba tranquila, si estaba serena, si estaba relajada, cuando hay una crisis, y más, relacionada con el alcohol, recaigo. Recaigo como persona, y se me olvida todo lo que he aprendido en el programa, y reacciono. Por eso es bien importante que quien acuda a la non, se quede, asista frecuentemente a las reuniones. Porque mucha gente cree que puede ir a una, a dos o tres reuniones, y llevarse lo que ahí ofrece el programa. Pues a lo mejor sí, pero le tengo que estar, que estar dando como que un seguimiento, para poder sobrellevar la situación familiar. Oye, dices que tienes máximas como, hoy no voy a discutir, digamos, hoy voy a tolerar un poquito más. Pero si confronta, o si enfrentas, digamos, el problema con el familiar. Es decir, si hay una plática, digamos, crítica, digamos, constructiva con la persona. Y para ello me imagino que entonces ustedes también tienen profesionales, no sé, psicólogos, abogados, terapeutas. No, no es de, no es de carácter profesional. Aunque hay personas que llegan al, al programa que en su vida, este, personal, son profesionales, no puede, no sé, no puede ahí involucrarse la parte profesional. De hecho, hay personas, este, psicólogos, médicos, maestros, o sea, en diferentes profesiones, pero no, la, la parte profesional ahí no entra. O sea, tampoco, bueno, igual se pudiera invitar a un profesional, pero siempre y cuando hablara de lo que es nuestro programa. Pero no en términos de su conocimiento profesional. No es de carácter profesional. Eso, entonces, te lo dejan, digamos, ustedes en dado caso recomiendan la terapia, digamos, ve con el terapeuta, ve con el psicólogo. ¿A quién no lo vamos a abordar, digamos? Lo que pasa es que llegan personas en un nivel de afectación por, por, por el alcoholismo que todavía se puede manejar dentro del, del programa, dentro del grupo, con las herramientas que nos, que nos brinda Alanon. Pero Alanon está peleado con, con el profesional, o sea, nos, a veces nos damos cuenta y las personas que tienen más experiencia en el programa, así rápido detectan cuando una persona necesita atención profesional, médica, urgente. Ya sea psicólogo, psiquiatra, cualquier otro tipo de atención, médica, ¿no? Entonces, ahí sí se les recomienda, se les sugiere, porque es un programa meramente sugerido. No es nada de que tienes que hacer, sino sugeridamente pudieras asistir a un terapeuta, pudieras asistir con un psicólogo, porque tu situación va más allá de. No digo con esto que Alanon no esté preparado. Alanon tiene una amplia gama de temas dentro de nuestra literatura que aborda diferentes temas y temas, algunos desde el más sencillo como los más fuertes. Entonces, pero ahí únicamente se lleva a cabo un tema que dura hora y media, es una terapia, no lo llamamos nosotros terapia, más bien es una sesión grupal. No es de dos personas como cuando voy con el psicólogo, que es el psicólogo y es el paciente. Ahí nos podemos juntar. Si llegan dos personas, ya pueden iniciar la reunión, pero conforme van llegando los demás, pues podemos ser de dos a 15, 20, 30 personas, se llena la sala y fluyen las ideas. Cuando cada quien empieza a expresar cómo ha utilizado el programa, las herramientas del programa para sobrellevar su vida, ya sea que viva con el alcohólico o no, ya sea que el alcohólico siga bebiendo o no. Ellas, estas personas dan su experiencia a cómo han utilizado el programa y eso pues a los demás nos da esperanza, confianza, fortaleza de ver que si esa persona pudo, yo también puedo. O que mi problema ni era tan tan grave como yo lo veía, porque hubo quien platicó algo tres veces más grave que yo. Entonces, el hecho de escuchar la experiencia de otra persona al compartir, me doy cuenta que no soy la única que sufro. Entonces, ya dejo de estar enojada con mi poder superior y decir, ay, perdóname, creo que estaba exagerando. Ella pasó por, no sé, se me ocurre, algo muy doloroso, la muerte de un hijo y está aquí, está de pie. Entonces, yo que nada más me enfadé porque eran las 11 de la noche y le dije que a las 10, creo que no era para tanto. Ahí aprendo a poner mis límites también, porque ahorita me comentabas algo acerca de, pues que si ya estoy relajada, que si ya estoy serena, ya no puedo decir nada, pase lo que pase. No, sabemos que hay cosas que requieren de sentarnos a hablarlas. Alan, no nos sitúa los problemas en su auténtica perspectiva. Es algo maravilloso porque hay cosas que yo en su momento, antes de pertenecer a este maravilloso programa, las hacía enormes y eran cosas mínimas. Y las cosas de veras enormes que había que atender, que había que abordar, que había que tratar, cállense, cállense hijo, no pasa nada, ya llegó, cállense, no pasa nada. No, hay cosas que sí hay que atender, pero hablarlas con respeto, hablarlas en un momento adecuado con una persona. Porque Alanón me enseñó a no hablar con una persona alcohólica bajo los efectos de él, porque no está consciente, no está bajo sus cinco sentidos. Y ni yo, porque yo también estoy toda alterada y toda ofuscada. Entonces, la persona alcohólica y yo así súper enojada y enfurecida, ¿saldrá de ahí una plática amable? No, ahí nos damos con todo. Entonces, mejor esperarme, pero sí abordarlo en un momento determinado, ya sea en el caso cuando son las esposas, pues con la pareja y pues con los hijos. Pero en un buen momento. Y Alanón nos pone el momento adecuado en qué momento debemos de abordar esa plática. Y a eso te refieres con herramientas, porque esas cosas tan sencillas, si no las sabemos, como dices, lo abordamos en un momento inadecuado. Así es. Y entonces solo van a salir chispas de ahí. Sí. Oye, y nos decías que son cinco grupos en esta ciudad. Lamentablemente, sí. Yo me parecieron muchas, porque aquí al menos somos una ciudad pequeña. Me imagino que en otras ciudades más grandes, como León o como Cede México, hay más todavía. Pero entonces, bueno, por tu comentario, consideres que debe de haber más. Así es. ¿Y cómo funcionan ustedes? ¿Con recursos públicos? No. ¿Con aportaciones voluntarias? Exacto. Aportaciones voluntarias de los propios miembros. Alanón no está aliado con ninguna secta, organización ni institución. Alanón se mantiene por medio de sus propias contribuciones de los miembros. ¿De qué manera? Hay un... Dentro de nuestros 36 principios, que son 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, que es con los que nos regimos, con los que nos guiamos, hay una de nuestras tradiciones, habla, y es la séptima, la séptima tradición, y habla acerca de las contribuciones. No podemos recibir contribuciones externas, nada más de los miembros. Y los miembros también tenemos cierta cantidad límite para apoyar a Alanón. No podemos tener acumulamiento de dinero porque ya se desviaría nuestra intención. Diría, ah, es que la tesorera ya tiene tanto, como que ya se está excediendo y yo ya la vi en un carrito nuevo, ¿no? No, nada de eso. Hay un tope, un límite que tiene la tesorera de cada grupo que le lleva a una tesorera que está al pendiente de todos los grupos. Entonces, de ahí nos damos cuenta cuánto entra, cuánto sale, porque pues sí, pagamos renta, luz, agua, pues todos los servicios que se requieren dentro del grupo, porque la reunión, como es de hora y media, pues el agua en el baño, tenemos la costumbre adoptada de los de Alcohólicos Anónimos de tomar cafecito, porque luego ellos hacían un pequeño rececito ahí para tomar su café, para olvidarse un poquito de la bebida. Entonces, nosotros adoptamos esa costumbre del cafecito. Entonces, todos esos gastos los sobrellevamos nosotros mismos los miembros, si no recibimos aportación. ¿Por qué? Porque eso nos da libertad, nos da autonomía, porque imagínate, nos da un apoyo la presidencia municipal, vamos, o la iglesia, ¿sí? A la hora de que haya, no sé, algún mitin, alguna reunión ahí política, pues nos van a decir, a ver, usted como le ayudamos, pues ahora ocupa un grupo de diez personas, porque van a apoyar en este lado, ¿no? Entonces, ahí se desviaría nuestra intención y nuestro fin. Entonces, al ser autónomos, pues no dependemos de nadie y tenemos esa libertad. Se requiere libertad, exactamente. Y además de anonimato. El anonimato es un principio fundamental dentro de Al-Anon, por eso, pues, me ven así, como de espaldas, porque sí es nuestra doceava tradición. Y es algo importantísimo dentro del programa, porque en un principio te decía que hay reuniones donde nos juntamos hasta treinta personas, donde ahí cada quien da su experiencia, su fortaleza, su esperanza, y abren su corazón. Entonces, imagínate si no se practica el anonimato, y más en una ciudad como la nuestra, que la mayoría nos conocemos, y que si veo que alguien entra y digo, ay, ahí viene fulanita de tal, ay, es la esposa del abogado tal. Entonces, ahí ya estaría dañando, no nada más a ella, a terceras personas también. Entonces, ahí es bien importante, llega la persona, se presenta con su nombre, y pedir que lo que dentro de la reunión se diga, y a quien vea dentro de la reunión, permitirle que ahí se quede. Y es bien bonito, porque ahí tengo la, pues, la libertad de poder expresar lo que deseo, lo que siento, a nivel grupal, y saber que no va a salir nadie a comentar lo que he dicho. Obviamente hay personas que llevan cosas muy fuertes, muy delicadas, se les pide que al final de la reunión hablen con una persona con más conocimiento del programa, con más experiencia, ya de manera personal, este, su, pues, su situación, para no expresarla dentro del grupo, donde haya más personas. Porque, obviamente, habemos personas que tenemos más tiempo en el programa que otras. A mucha gente no les gusta decir cuánto tiempo tienen, y es muy respetable. Esas personas que a lo mejor tienen, no sé, años en el programa, pues, están bien familiarizadas con nuestra doceava tradición, con el anonimato, y lo mantienen. Pero sabemos que hay personas que acaban de llegar, que tienen una semana, un mes, y que, pues, pueda, que se les pueda salir a lo mejor, en algún momento, queriendo o sin querer, un comentario de lo que la persona haya dicho. Entonces, sí se pide que, pues, al final de la reunión, o en cualquier otro momento, lo hable con otra persona. Nosotros le llamamos padrino o madrina. Nosotros, pues, generalmente, como la mayoría somos mujeres, casi siempre nos apadrinamos, así le llamamos, entre mujeres. Y, pues, es muy cómodo, porque, pues, de paso platicamos, nos desahogamos, y puedo hasta recibir una palabra de aliento de mi madrina, y, pues, ya me voy así como que más animada. Es que ustedes están dando algo clave, que es hablarlo, platicarlo, por no quedarse con el problema, sino salir y hablarlo con alguien. Y esto del café, pues, también es parte de lo mismo, digamos, ¿no? El café es un pretexto cuando queremos platicar con alguien, cuando queremos socializar, invitamos a alguien por un café, y el café es el puro pretexto. Puede ser cualquier otra bebida, pero la intención es socializar, y es finalmente lo que se está haciendo aquí. Así es. Y es parte también de, digamos, de la necesidad que tenemos como personas de hablar, de expresar, de generar esa vida social, que nos lleva precisamente a esa vida de cohesión social también, de comunicación, de colaboración, de solidaridad, y eso a fin de cuentas nos lleva a esa cohesión social que es la que estamos buscando, y que ustedes seguramente también buscan ese sanar a través de la cohesión social, de generar solidaridad entre la gente. Así es, exacto. Oye, pues, si tenemos una ciudad pequeña, y entonces sí me llama la atención que digas que cinco grupos y de treinta personas te parezcan pocas, quiere decir que el problema tú lo ves mucho mayor. Definitivamente. Les digo, yo a veces bromeamos ahí en el grupo en el que yo milito, y les digo, ¿sí ven cuántas tienditas de abarrotes hay, donde ahí venden cierta bebida alcohólica? ¿Sí ven cuántas lugarcitos hay donde podemos adquirir bebidas alcohólicas? No, pues que sí. Pues así debería de haber grupos, porque si ahí están congregadas, no sé, cuarenta, cincuenta personas, en un lugar de esos, pues también en los grupos debiéramos de estar los familiares, porque la mayoría se afecta. Me preguntaba una persona ayer antier, no recuerdo cuándo, oye, entonces si una persona, un familiar, se toma una o dos bebidas alcohólicas, ¿ya puede decirse que es un problema? Le digo, ¿te afecta? ¿A esa persona, al familiar le afecta? Sí. Me enoja, porque es un momento que no convive con sus hijos, que no convive conmigo, y quiere estar solo, dice que viene cansado, y a mí me gustaría que estuviera mejor, no sé, haciendo la tarea con los niños. Le digo, pues ya si te afecta, así sea una o dos copas, pues ya es un daño hacia la familia, que a lo mejor la persona alcohólica no lo ve, no se da cuenta, porque él siente que es una necesidad, incluso hasta se lo merece, vaya. Pero si la familia no está preparada para entender, vaya, entre comillas, esa necesidad de la persona, vienen los reclamos. Entonces yo creo que sí debiera de haber más grupos, porque habemos muchas personas que estamos conviviendo con personas alcohólicas, entonces a mí en lo personal me gustaría que hubiera más grupos, y que a la no se conociera más, que asistieran más personas, porque a veces está, perdón, dos o tres personas en un grupo, y les digo yo, ¿dónde están las demás? Toda la gente está bien, está disfrutando, ojalá que así fuera, pero allá adentro hay familias sufriendo, niños sufriendo, viviendo violencia, y violencia de muchas formas, física, psicológica, económica, y no saben que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Oye, y bueno, esto por un lado suena a que también pueden estar abordando el asunto preventivo, no que ya esté desatado el problema, sino una parte preventiva de despertar las alertas, alguien tiene dudas, preocupación de que se está saliendo de control este problema en la familia, y entonces acuden ustedes y ya pueden empezar a tener esas herramientas para entonces actuar, digamos, y no esperar a que haya un conflicto completo, digamos. Y la otra es, ¿cuánto, cómo es que se abre un grupo? Porque decías que a veces son dos, a veces son treinta, ¿cómo es que se abre un grupo? ¿Cómo es que se decide abrirse un grupo? Un grupo lo abren dos o más personas, se sugiere y se recomienda que sean mínimo cuatro personas, que tengan la necesidad o las ganas de hacer que Alanón crezca. Yo salí de un grupo grande, de más de treinta personas, dije creo que es el momento de aventurarme junto con tres compañeras, pues abrir otro grupo, empezamos a ver en los puntos de la ciudad donde más se requiere y pues vimos que no es nada más un grupo, que hubiera de ver un grupo en cada colonia, en cada, no sé, para que se le diera más difusión y pues nosotros tenemos ahorita un grupo sesionando en la colonia vasco, donde no digo que sea el punto que más necesite el programa, pero en su momento se nos dio la facilidad de ponerlo ahí, de tenerlo ahí. Un grupo lo pueden abrir únicamente personas que tengan ganas de que Alanón crezca, de que Alanón florezca. Serían personas pues que ya tenemos cierto tiempo dentro del programa, cierto conocimiento de cómo se desarrollan los temas y demás, porque tenemos material, tenemos guías en las que nos vamos organizando para llevar a cabo las reuniones de manera similar en todos los grupos. No podemos ahí como que ponerle ahí yo de manera personal decir hoy vamos a hacer esto, no, sino que todo es bajo guías a seguir para llevar la reunión muy parecida a los demás grupos. Oye, bueno, ya con todo esto que estás comentando desde que empezó el programa, no dejo de notar que una vez más a las mujeres les cuesta mucho trabajo ser, digamos, por un lado reconocidas públicamente con estas labores como la que están haciendo ustedes y por otro lado ustedes son muy valientes en afrontar, en asumir estos roles. Sí me llamó muy mucho la atención que me hayas dicho que estos grupos atienden, las atienden especialmente a las mujeres. Estoy leyendo justamente en estos momentos un trabajo que tiene que ver con las mujeres en la actividad de la pesca y de manera habitual se asume que el pescador es el hombre y se asume que la mujer no pesca, digamos, y que ni trabaja el esposo o la hija del pescador, pero es el que leía, el que repara las redes, el que prepara digamos el alimento que va a traer a los peces que se van a pescar, el que va a vender el producto digamos al mercado, es decir, está trabajando y mucho además de atender la casa y una vez más aquí veo que ustedes son las que llevan mucho de esta actividad y hay que reconocerselos, lástima que este asunto aquí con ustedes es anonimato, es en anonimato, pero ustedes tienen mucho también que reconocerselos porque también detrás de todo esto con lo que me platicas son ustedes las que están intentando algo porque se regenere eso que le decimos tejido social que está lastimado, muy lastimado como dices vayan a ver cuántas como se van estas tiendas de vinos o micheladerías o cantinitas hay por la ciudad y cada vez hubo más y quiere decir que se multiplica posiblemente el problema y ustedes están ahí como soldaditos para volver a tejer ese tejido social volver a hacer la parte que cuestiona a las familias siempre las familias son muy importantes para salir de adversidades lo vemos con el COVID lo vemos con cualquier aspecto y ustedes ahí están digamos una vez más dispuestas a intentarlo digamos una vez más y te lo dije en ese momento lo insisto lo más bien sería pues manda le hablo a ese señor pero ustedes están ahí con las intenciones las mejores intenciones de que la relación de pareja y después la relación familiar perdure y eso para empezar como dices hay que tener la fe de que la familia es lo más importante y hay que tener la fe de que programas como este van a funcionar y ustedes así lo están creyendo y entonces en ese sentido pues me reconociendo para ti para todas ustedes que están ahí detrás y al frente digamos de este trabajo y ¿qué era lo otro que te iba a decir? ya esta se me fue por esto que te acabo de decir pero bueno se nos está acabando el tiempo algún otro aspecto que quieras comentar a mí se me sí ya ya me acordé si alguien tiene una intención de acercarse con ustedes cómo le hace y quizá es sorpresa para algunas personas como para mí de que existen estos grupos y se quieren acercar cómo le pueden hacer no sé ahorita se me ocurre podemos dejar folletos a lo mejor aquí contigo pues puede haber hay alguien que se interese como te decía en un principio siempre andamos preparadas entonces por ahí traje folletos traje directorios donde están ubicados nuestros grupos para dejarles por si alguien le interesa le sorprende pues en el grupo les podemos dar mayor información y ahí están los horarios están las incluso vienen números de teléfono también de los miembros de las compañeras y se les puede atender a la hora que sea hay una página general digamos de Alanon sí tenemos nuestra página contacto arroba alanon punto mx www.alanon.mx por ahí pueden buscar nada más con que pongan Alanon ahí ya luego luego les aparece la información de nuestro programa y pues nosotros estamos a sus órdenes de quien quiera llegar nosotros prestamos un servicio completamente gratuito Alanon es un programa sin fines de lucro no recibimos un pago no recibimos una remuneración más que de nuestro poder superior bueno todavía nos quedan diez minutos digamos ustedes entonces son por cooperación voluntaria de las personas que pertenecen al grupo pero a la vez es gratuito si alguien no puede aportar algo puede estar ahí con ustedes efectivamente así es a veces hay personas que creen que por no poder dejar una aportación pues no no van y siempre se les deja ahí en claro que que si su necesidad es mucha de asistir al grupo y no pueden aportar pues habemos quienes tenemos la conciencia de que el programa necesita el grupo necesita de gastos y pues las demás ahí aportamos pero es una cosa maravillosa que no sé cómo es yo creo que el dinero cambia su valor y deja de ser monetario a volverse espiritual porque cuando una moneda un billete entra a la canasta porque se pone dentro de una canasta la aportación voluntaria ahí se multiplica y nos alcanza para todo hasta para las galletitas del café entonces este es la aportación de cada miembro pero si alguien no puede no no en ese momento no tiene son bienvenidas las personas es es el programa no tiene cuotas pero sí una aportación voluntaria oye ya quedamos que usted necesita libertad que me parece muy bien que no dependan del gobierno que me parece muy bien pero también el gobierno nos puede ayudar un poquito y me refiero a que si de repente está creciendo el problema porque están dando muchos permisos para cantinas o para micheladerías o este tipo de expendios ustedes no le llaman la atención al gobierno municipal decirle oiga mira lo que está pasando pues no 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 entramos ahí en esa en esa porque no sé si ustedes lo ven así y no es para que ustedes salgan a protestar ni mucho menos no pero ustedes están sanando algo que otras personas u otras autoridades están provocando digamos así es también de este programa y lo hemos hecho y lo hemos abordado en otros programas nos gusta digamos reconocer a la autoridad municipal sí a la autoridad que nos que nos dirige digamos claro nos gusta trabajar con ellos digamos pero también hay que decirles algunas equivocaciones que pueden tener quizá no se dan cuenta quizá no no es su intención pero es algo que sí todo mundo nos damos cuenta y varias voces lo han dicho oye estás excediendo el límite de de permisos para expendios de este tipo y se ha dicho también retóricamente digamos que hay más vincheladerías o expendios que librerías por ejemplo o que una casa de cultura debería estar equilibrado en todo caso una oferta cultural o una oferta de de relaciones emocionales junto con estos permisos digamos pero boom boom digamos no sé siento que que no se detiene que boom boom en algún momento pero que todavía sigue expandiéndose este tipo de expendios digamos y con ello pues las consecuencias que lleva y yo diría estas autoridades municipales deben de ser conscientes de que esto potencia digamos esos problemas si es que no cuidas algún equilibrio que haga un sobrepeso digamos a estos desequilibrios sociales genera algo que promueva un equilibrio social entonces ustedes no están para ir y sugerir digamos porque no es su intención pero digo dígase de paso ya que estamos platicando de esto que si hay que llamar la atención a nuestras autoridades que pongan atención en ello pues si lo que pasa es que Alanón no entra en controversias no entra en asuntos pues relacionados a eso nosotros somos una hermandad mundial que buscamos ayudar a las personas que están afectadas por el alcoholismo y nada más es nuestro único fin sin ver otro tipo de temas acerca como lo que comentas de que hay pues muchos más permisos para para vender para conseguir bebidas alcohólicas pues nosotros estamos híjale como los salmones nadando contra corriente para pues para tratar de darle llevarle bienestar a los familiares de pues de las personas que consumen alcohol nada más pero si no podemos ir así como que a entrar en alguna controversia si yo sé que no y más bien resaltar insisto que ustedes son las que están detrás digamos que detrás de un expendio de bebidas abiertas está en las mujeres y voy a decirlo así las mujeres de Ananón tratando de restablecer el tejido social de las familias porque como lo dices en principio también afecta a los jovencitos de esas familias y ustedes como madres y con ese amor que tienen de madres pues ahí están también porque así es el amor maternal el amor de la familia o hacia la familia que estamos ahí para apoyarnos incondicionalmente tenemos errores dentro de la familia y la solidaridad en la familia es la que siempre nos puede sacar adelante y a veces también con nuestros problemitas nuestras equivocaciones como familia como el que nos conmueve que una persona un miembro de la familia está ingresado y porque nos conmovió lo sacamos antes de tiempo digamos así es fíjate quiero recalcar algo ahí muy muy importante a veces confunden lo que es la agrupación de alcohólicos anónimos y de Alanón con los lugares donde internan a las personas los centros de rehabilitación y demás Alanón es un programa de 24 horas es un programa nada más su duración es de hora y media la sesión la reunión pero no hay anexos no hay no tiene lugares donde se internen personas esos lugares bueno este que yo para mí son muy buenos para las personas este yo creo que sería bien importante que a los familiares de las personas que ingresan a estos centros de rehabilitación conocieran de un programa para una mejor convivencia con el enfermo porque cuando salen luego no saben cómo tratar a la persona si le hablo tranquilita o me le altero o cómo y dentro del programa de Alanón aprendo a cómo convivir con esa persona o a cómo no convivir con esa persona porque el hecho de que queramos que la familia esté unida también sabemos y estamos conscientes que hay personas con las que no podemos vivir porque si ya mi integridad incluso mi vida o la de mis hijos de mi familia está en en peligro Alanón es el único consejo que da porque Alanón no aconseja pero el único consejo que da es tener un plan B cuando haya violencia fuerte donde ya mi vida y mi integridad esté en riesgo qué bueno que aclaras esto sí así es hay un límite y es precisamente preservar la vida tanto de la pareja como de los hijos así es lamentablemente son muy indefensos inocentes hay personas con las que no se puede vivir y pues pues lamentablemente se tiene que tomar otra otra decisión pero hay situaciones en las que sí se puede a lo mejor salvar ahí la relación con mi con mi familiar y le echamos todos los kilos y vamos a salir adelante pero hay otras donde ya hay violencia física sobre todo emocional yo no digo no le estoy minimizando a ningún tipo de violencia donde ya no se puede pues yo veo que hay dos tipos de prevención la que trabajan ustedes la prevención de que el problema de alcoholismo avance digamos y por otro lado la prevención de que llegamos a momentos más violentos prevención de antes de llegar al ministerio público mejor tratamos de resolver el problema y ustedes tienen conciencia entonces de que hay un momento en el que ya no se va a poder una vez superado ese límite ya está en otro nivel digamos y es estar al pendiente porque el alcoholismo va en etapas una persona puede durar años controlando su bebida su manera de beber pero puede aumentarle yo te mencionaba desde un principio el alcoholismo como una enfermedad porque la organización mundial de la salud confirmó el alcoholismo como una enfermedad como cualquier otra como un diabetes como un cáncer como cualquier enfermedad física nada más que este este daño del alcoholismo en un ser humano está en tres fases física mental y espiritual en una persona entonces es un daño fuerte que si se debe de atender tanto la persona que bebe como los familiares para los familiares pues está el programa de Ananon creo que ya se nos acabó el tiempo si se nos acabó y pues te voy a agradecer mucho que hayas estado aquí muy ilustrativo lo que nos platicas es una alternativa resiliente para las familias para la sociedad es que es un trabajo así de familias pero en general que beneficia a la sociedad y pues que bueno que hay personas como tú que están al frente de estas iniciativas sociales iniciativas ciudadanas se habla mucho de participación social en estos momentos y ustedes están pues en activo en pleno activismo digamos para sanar a la ciudad y bueno gracias al contrario gracias a ustedes por el espacio Carlos muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado gracias como siempre a Felipe a Jaime a Londra a Gerardo y pues nos vemos la siguiente gracias código libre a